Hola mi gente, ¿cómo están? Hoy ya son cuatro días haciendo vlogs diarios Se está secando muy pero muy rápido el día 27 de agosto El día 27 de agosto o un día 27 de agosto pero del año pasado Yo salí de Cuba y esto para mí es súper emocionante el poder recordarlo ¿Sabes por qué? Porque este es el mejor ejemplo que tengo yo y que tienes tú también Tú que estás del lado de allá de la pantalla que me estás mirando Como un ejemplo de lograr lo que uno quiere Vamos a llamarlo como la ley de atracción que es tan conocida Yo en aquel entonces no apliqué la ley de atracción como cada paso como tal Porque yo prácticamente no era que la he estudiado ni nada de eso Pero sí la apliqué muy en mi mente Sin haberla estudiado, con haberlo deseado tanto Pero tanto, tanto, tanto lo que yo quería hacer Terminé lográndolo Y yo vengo al día de hoy a decirte a ti que me estás mirando Si tú tienes alguna meta o algún sueño que quieras lograr No tengas miedo No tengas miedo Mira, siéntate delante de un papel Pon lo que tú quieres lograr Y sobre todo visualízalo Les voy a decir algo Muchas veces nosotros cuando queremos algo Que lo queremos con toda la fuerza Siempre hay algo en nuestra mente Y en nuestro subconsciente Que muchas veces actúa de manera contraria Como que lo quieres Pero no estás listo para eso Les voy a poner un ejemplo random Ahora yo quisiera ser millonaria Vamos a poner ese ejemplo random Pero tengo miedo en mi subconsciente y en mi interior No muy reflejado Cuando sea millonaria no sé qué voy a hacer con el dinero Entonces, cuando tú te visualizas Para ser millonaria Pero tienes ese miedo De que no sabes qué vas a hacer con ese dinero Entonces ese miedo no te deja lograr esa meta Entonces yo les recomiendo También que puedan utilizar eso Mírense en su interior Ese sueño que desean lograr Y también los miedos que puedan tener por detrás Que no los dejan lograr ese sueño Pero solo con visualizarlo no basta También hay que tomar actitud sobre el asunto Como por ejemplo lo tomé yo Cuando yo decidí salir de Cuba Nadie estaba a mi favor Sabes, todo el mundo estaba en mi contra Y no era porque no quisieran el bien para mí Sino porque querían cuidarme Pero yo me impuse Me impuse y dije Esto es lo que yo quiero Y esto es lo que voy a hacer Y tomé actitud Y me enfoqué En función de lo que yo quería lograr Y yo estoy segura Que todas las personas Que han logrado grandes cosas O poquitas O mínimas cosas en su vida Se han enfocado No sé por qué les hablo de esto Pero ya como se cumple casi un año Que salí de Cuba Que logré esta gran meta Algo que yo visualicé muchísimo Y les cuento Nunca tuve miedo Y quizás por eso lo logré Y quizás otras cosas No las he logrado aún Porque quizás Ten ese miedo escondido Ese miedo escondidito Que uno no lo ve Pero tiene que Interiorizar Y analizarse bien Bien, bien Para darse cuenta Pero está ahí Y es válido Sabes Es válido sentir miedo Por algo Y a la misma vez Amarlo O quererlo tanto En mi caso Cuando yo quería salir de Cuba Quería salir Pero con tantas Tantas ganas Tantos deseos Que nunca tuve miedo Saben Yo nunca tuve miedo De sufrir Algún tipo de violación O cualquier cosa Por el camino Que a tantas Pero a tantas mujeres Les ha pasado Nunca tuve miedo De cualquier cosa Sabes Era una imagen Que yo sabía Que existía esa posibilidad Había un 1 O un 2% O quizás más De que me pudiera pasar Cosas malas Que de hecho me pasó No tan malo Como otras personas Pero por ejemplo Me dejaron botada En una autopista En medio de la noche Y estaba perdida No sabía qué hacer Y estaban deportando cubanos Cuando yo estuve en México Y muchas cosas más Pero eso yo no lo miré Y muchas veces También se había imprudente Quizás en ese momento Yo no pensé No pensé En los problemas Que yo pudiera tener En las consecuencias En las cosas Que me fueran mal La situación que yo estaba viviendo En Cuba Pudo más que todo eso Fue mucho más Era mucho más fuerte Y entonces Quizás por eso Pues simplemente No miré el contra Y miré siempre Para adelante Y ese es mi consejo Del día de hoy En estos vlogs Que estoy haciendo Quiero compartir con ustedes Muchas cosas Que he aprendido A través de los libros Pero bueno Va a venir en Otros vlogs El día de hoy Tengo que hacer Varias cositas aquí De limpieza En la casa Y quiero que me acompañen Y pues nada Que espero que Mi consejo Del día de hoy Te sirva Y decirte también De que estos Daily vlogs Yo los estoy haciendo Con un objetivo Si tú no lo sabes Mi objetivo Es llevar A mi segundo canal Yoliene Vlog A los 100.000 Suscriptores Y tener esa placa De YouTube Tan ansiada Que aunque ya tengo Mi placa De mi canal principal Pues quiero tener Esta segunda placa De mi canal De vlogs Que me hace Muchísima ilusión Y si tú te suscribes Pues estarías apoyándome Muchísimo A cumplir Este gran sueño Y meta Que yo tengo En mi canal de vlogs Manos a la obra Papá Después hay que arreglar Esto que quiero montarlo Porque quiero poner Todas las bolsas Las alfombras estas Yo desde que las tengo No las he lavado Porque yo no sé Si yo las puedo meter En la lavadora o no Y debo esperar Que mi mamá llegue A ver que me dice Cuando me miras En el sol Going down To a la sky All I want Es que estar ahí But the new State of mind A place I never heard I will walk Like a no man I've been stuck In my house Too long Can't stand Being all alone Based In every song Después de que Muchachos cubanos Fuiste para acá Para que se conocieran El muchacho cubano Bueno Violita Conversamos El camino completo Dice que eres Que vino equivocado Madre mía Ya limpié todo Ya quedó Sumamente limpio El borde De arriba No lo limpié Porque tendría Que subirme De arriba Y no No estoy ahora Para subirme De arriba Y que esta cosa Se rompa Y que ustedes También empiecen A hablar Ay Yoliene En Estados Unidos Tú no puedes Hacer esto Mija Bueno Para que ustedes No empiecen a hablar Pues yo Ni me subo Ni me subo ¿Para qué? Ahora voy a Limpiar las otras cositas Las cosas que van aquí Ya todo esto Está limpio Más impecable Y voy a empezar A limpiar todo esto Porque todo esto Está con popo Esto es un gel Que me compré Yo creo que fue En Walmart No sé Pero está Más malo Más Nunca compren Este tipo de gel Está muy malo Mi intención Era comprar Un gel de mano Es un gel de mano Pero no está bueno Bello precioso Quedó todo ¿Ven la florecita aquí? Sí Queda perfecto Me toca fregar La bañera Y lo hago con esto Este cepillo También lo compré En Amazon Que por cierto Pasó algo súper curioso Porque allá en Los Ángeles Yo me encontré Con Uy Tengo el micrófono Para atrás Y por cierto Pasó algo súper curioso Y es que allá en Los Ángeles Yo me encontré Con una seguidora Y pues fui a la casa De la seguidora Y estando en la casa Les llegó un paquete De Amazon Y era un cepillo Igual que este Se lo había comprado Por mí Y es increíble Porque muchas veces Nosotros no sabemos Como realmente A todas las personas Que llegamos Y estar ahí Y saber De que había pedido Un cepillo En Amazon Por mí Es como que ¡Wow! Y la verdad Incluso Hasta estaba mejor Que este Bueno Este prende aquí ¿Ven? Así Y pues Con esto Se pliega todo Por cierto Él tiene Varias cosas De estas De poner adelante Pero Esta es la que yo tengo Puesta el día de hoy Y quiero mostrarles En aquella parte de allá Que está más sucia Porque era donde yo tenía Puesto Shampoos ahí Que más nunca Los voy a poner ahí Y entonces Quiero mostrarles Cómo se limpia Se me cayó Miren ese micrófono Un, dos, tres Probando micrófono Un, dos, tres Tres Un, dos, tres Probando micrófono Bueno Y ya terminé Terminé de limpiar Todo el baño La cortina Está limpia ¿Ok? Lo que tengo Está limpia Limpia Ya limpié el piso Completo La apombra La voy a lavar Wow No sé Creo que eso es herido Se puede limpiar Deja ver Y ahora voy a tomarme Un cafecito Que le dije a mami Que me hiciera Un café con leche Bueno no Solo está sucio Y Para ver si recargo energía Tengo ruido en la espalda Tengo ruido en la espalda Porque ahora tengo que Amar eso Miren como se ve Miren como se ve Que malo Se da mucho café Tengo mucho café Que malo Esto también me lo compré En Amazon Son seis vasitos Verdes También sirve Como para hacer Jugo verde Que por cierto Tengo que comprar Ingredientes Hoy es un día espectacular Lo que no hace espectacular Es el sol Y el calor Que hace el calor Aquí adentro Déjame abrir un poquito Y vamos a amar Esta Cosa No te creo Esto no tiene Tornillo ni nada Y los palitos estos Se ponen aquí Ayúdame A enderezarle esto Que mira Tú no lo ves grabado Está como caído Por un lado No lo ves Por otro lado No 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 ves Que sigues grabado No sé si es que Apretarlo Aquí Yo no lo he apretado Mucho tampoco Pero yo creo Que yo lo voy a quitar O no sé si Es de alguna De estos Ah Este tampoco Está puesto completo Porque no No pude Y si no Le voy a quitar Esta que está en el medio Y ponerle dos Nomás Porque al final Es larguísimo Aquí tengo Todas estas Carteras Aquí adelante Y esta También Estaba llena De carteras Entonces Pues vamos A ir acomodando A ver Que tal Empezando Por Mis favoritas Que mis favoritas Son Esta A ver Dónde cabe Esta Esta también Es mi favorita Mira La puedo poner Aquí arriba Aunque no Queda bien Y estable Ah Pero la puedo Vintar desde aquí Ay no Esa de arriba No se puede poner Porque es muy chiquitica Y yo no tengo Nada ahí Para ponerla Ahí arriba Bueno Esta aquí Quiero Esta aquí Ahora sí Esta aquí Esa ahí arriba No puedo poner Ninguna Así que Vamos a poner Esta Esta que me la mandó Una marca Que es este De Blake No sé si ponerla Aquí Al final Van a quedar Para atrás También Porque imagínate Tú Esto también Es de Cuba La traje de Cuba Y Tiene las agarraderas Estas Así que Las voy a poner Ay no Que Cuba ni Cuba Esta me la compré La cara es Nacho Esta me la compré En Ross En Ross ¿No fue? O en Target En Cuba En Ross O en Target Que no No recuerdo En H Creo que fue en Target En Target La primera vez Que fui a Target Esta Que es de las mochilitas Que estoy andando Más con ella Que estas me las compré En Ciaran Que es de la marca Esta que es Súper famosa La tengo llena de cosas Miren Te pongo un vacío Y recibo Entonces la tengo que recoger Siempre Me la estoy poniendo Entonces esta No sé Podría ponerla aquí Y esta Que es la misma Pero esta es más grande Si ven todavía Tiene la etiqueta Y todo Esto Me lo dieron Me lo regalaron Es Versace Cuando me compré Un perfume de Versace Y me regalaron esto La otra es esta Pero imagínense Que esa no tiene agarradora Ni nada Y la otra es esta Que esta también Me la traje de Cuba Le tengo puesto esto Bueno La traje de Cuba Pero en realidad Me la compré En trenito abajo Pero está bonita ¿No es verdad? Y casi no la uso Miren Realmente Esta cosa No la veo muy útil No se lo recomiendo No sé No me gusta tanto Porque es que Las carteras A la vez Chocan Con el De eso Que está abajo ¿Entiendes? Entonces Es como que ¿Cómo? Si está chocando Con el palo de abajo ¿Cómo tú lo ves? La parte No es que no lo recomiendas La parte ¿De dónde lo vas a poner? Yo lo voy a poner ahí En una esquinita Es que ahí no cabe ¿Eh? Ahí no me queda Ahí parado No sé Papá se ve horrible Se abrí aquí Para verle eso Mira se ve horrible No me gusta para nada No me gusta para nada Y eso no se usa Y eso Y eso se queda en Cuba Estas cosas así Se quedan en Cuba Yo lamentablemente En Cuba Nunca tuve ninguno ¿Qué tú crees? ¿Qué está feo? No sé Es que son Mismo mujeres Si aparte No soy mujer Yo no tengo tanta cartera Para nada Papá es que yo He estado buscando Algo Realmente Bueno si hay 70 cosas mejores Que eso Pero como que Yo no lo encontré Como hay cosas Que se guinden en la puerta Y todo eso Yo no lo encontré Yo no encontré nada Esto fue lo mejor Que encontré Y para eso No me gusta Lo voy a devolver Lo voy a devolver Porque no sé Dónde meterlo No me gusta Como quedan las carteras Tampoco No Si realmente Ahí donde está Tampoco pega Pero Aquí no lo voy a poner Ni nada ¿Eh? ¿Por qué no te gustan Los palos son así? Ay mami Pero está horrible Mija Eso era de Cuba No de aquí ¿Cómo que era de Cuba? Sí Que en Cuba Es donde se usa eso No aquí Eso se usa en todos lados Y el palo ese Y el palo ese Que compraste ese palo También está feísimo Apertando los dos Pues he buscado un palo Más bonito que ese Pero al final son así Los palos No, no, no Hay palos 70 mejores que esos Mija Pero eso es un palo blanco No Eso es un palo blanco Eso es un palo blanco Hay palos de esos Que tienen unas bolitas Y tienen detallitos Que los hace Muy bonitos Nacho Pero ha cogido Uno de los más económicos Ahora mami está buscando El rincón Déjame Aquí En el baño No puede estar Mija Coge humedad Pues ponlo en el cuarto Mija Para que los seguidores Me digan Vas a seguir metiendo El reguero A tu mamá Y aquí no cabe No cabe Si soy el Walking Closet Bastante Que Walking Closet No da para más nada Yolica Pues acomoda Las carteras ahí Devuelve el palo Y no gastes más dinero Ya Y no te compres más carteras Esa es la solución Mándala para Cuba Pues mira caballeros Voy a Desintegrar de nuevo Esta cosa Desarmarlo Guardarlo en su cajita Y devolverlo No me gusta para nada No se los recomiendo No me gusta Porque es que choca Caballeros Si ustedes saben A dónde Yo puedo poner Estas carteritas Por favor Déjenme saber Yo había visto También como unos plásticos Que eran unos plásticos Como que las carteras Se colocan así Una al lado de la otra Pero ¿Cómo se llama? Tampoco Porque mis carteras No son iguales Tengo Esta negra Que es más gorda ¿Ves? Esta Entonces esta Si es más finitica Que si me pega Para ahí Tipo así Pero finitica Tengo como Si acaso Cuatro Tampoco es que Yo colecciono Muchas carteras Y tal Pero Yo nunca en Cuba Tuve la posibilidad De tener Carteras bonitas Y tal Para cuando yo salga Que de hecho Cada vez que salgo Prácticamente No ando con carteras Porque como siempre Ando grabando Siempre ando con Las mochilas Y tal Pero Si me gusta Ya que estoy En los Estados Unidos Mi gran sueño Y que estoy aquí Es bueno Mínimo tener Alguna que otra carterita Para cuando tenga Una salida Pues tener mínimo Una cartera decente Para salir ¿No? No sé qué hacer Pero bueno Como les dije Vuelvo con las carteras Para el cuarto Ahí mismo las voy a colocar Hasta que encuentre Otra opción mejor Porque esta no me gustó Caballero Vean Lo que me acaba De llegar Un paquete Esto lo estaba esperando Hace mucho Mis primeros Primeros De toda la vida Unos crocs Caballero Vamos a ver Si me sirve Empezando por ahí Y lo otro es Yo quería uno Pero esos No estaban disponibles Entonces me los compré Estos Ay Miren Con ebollis Y todo Con cositas Y todo Miren Ay Que lindo Caballero Bueno Si los quieren Les hago el enlace Ay Entonces Yo tengo Unos cositas De estas Que no sé Como se llaman Pero son De México Porque yo me los compré En Chicago En Chicago Entonces imagínense Yo me había comprado 6 Pero cuando llegué Pues le regalé 3 a la niña A mi sobrinita Entonces Es este Que es un sombrerito Mexicano Así Eso fue en el Tianguis De Chicago Esto Esto que es como Un Ajisito Y Esto que es Frida Kahlo Entonces bueno Yo se los voy a poner Porque son los que tengo O sea Pava Si me sirve Es mi pie Yo pedí El número 6 Pava Que lindo Me quedo Miren A ver Déjenme Quitarle Esta cosa ¿Cómo se quitará? Ah Sí No hagan esto Que se les jode Los dientes Ustedes Yo tampoco Debería hacerlo Wow Me encanta Me encanta Es que de aquí Son de una forma Así súper tocada Vean Es tan hermoso Es tan hermoso Me encantaron Me encantaron Y qué cómodo Pava Puesto Que con Estas medias No me pegan Tendría que ponerme Como unas medias blancas O algo así Y ahora le voy a poner Las cositas estas Que ni idea Cómo se pone esto Porque es que les digo Que yo Jamás en mi vida He tenido unos crocs Creo que es meterle la fuerza A ver Qué emoción Esto de aquí Que parezca una niña chiquita Madre mía Esto no se los he podido poner Pero bueno Ya veré Si no pues Que se queden así Así están Preciosos Wow Mis primeros crocs Mira Esto me siente Súper lindo Y más cuando tú misma Puedes comprarte Tus primeras cosas ¿Sabes? Es como que Wow Qué emoción Bueno Cadero Voy a dejar este video aquí Nos vemos mañana Ok Suscríbete Si no nos has hecho Recuerda que el objetivo De estos daily vlogs Es para llegar a los 100.000 En mi canal de vlogs Así que Suscríbete 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 Y por cierto Para videos más elaborados Y tipo documentativos Pues vete para mi canal principal Yolien Nos vemos por allá ¡Gracias!